7 de Diciembre El significado de orar Mientras guiaba el mundo en la adoración del 27 de marzo, el Santo Padre enseñó que orar significa Escuchar, dejar que lo que estamos viviendo nos preocupe Reconocer que no somos autosuficientes y por tanto encomendarnos a Dios Aprender de Jesús a tomar la cruz y abrazar junto a Él los sufrimientos de muchos Y mirar a María, salud de su pueblo y estrella del mar tempestuoso Y pedirle que nos enseñe a decir sí cada día y a ser disponibles en el amor y el servicio de manera concreta y generosa Escuchemos la palabra de Dios Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús No extingan la acción del Espíritu No desprecien las profecías Examínenlo todo y quédense con lo bueno Cuídense del mal en todas sus formas Pregunta para nuestra vida ¿Tomas en cuenta estos consejos del Papa al hacer oración? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oremos María, salud de nuestro pueblo y estrella del mar Enséñanos a decir sí Decir sí cada día a Dios mediante la cercanía amorosa y el servicio humilde Amén Consagración Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón En una palabra, todo mi ser Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya Amén Santa María de Guadalupe, de manos orantes Enséñanos a orar